Tiempo de atletismo, 1 de julio, lunes, año 2019. Es el último tiempo de atletismo que tenemos esta temporada aquí en Capital Radio, porque después, en agosto, estaremos de vacaciones. Evidentemente están aquí los artífices de este tiempo de atletismo, las dos personas que hacen posible que tengamos cada mes esta hora tan especial dedicada a nuestro deporte favorito. Alex Calabuz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches y un placer, como siempre. Miguel Calvo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ellos dos son las personas que hacen posible esto, como decía, y además Miguel Calvo hoy es la persona que ha hecho posible esto que tengo en mis manos de nuevo, que ya os presentamos la semana pasada en el programa Tu Ritmo, y que es Regresar a Maratón, cuaderno de viaje de un corredor, y nos va a servir como hilo conductor del programa y de este espacio de tiempo de atletismo. Miguel, después de ya tener en tus manos este libro, después de bastante tiempo, ¿no? Imagino yo varios años, supongo, de proyecto y demás, ¿cómo te sientes? Bien, la verdad es que muy contento. Es una sensación extraña porque lo has tenido tanto tiempo casi guardado ahí en el cajón, trabajándolo día a día y solo para ti, y ahora cuando lo lanzas y ya está en manos de todo el mundo, pues la sensación es un poquito extraña, pero muy contento. Bueno, ya sabéis que Miguel Calvo, entre otras cosas, además de escribir muy bien y de colaborar con muchas publicaciones de este sector y del mundo del atletismo y de los corredores populares, bueno, pues es miembro de la Asociación Española de Estadísticos de Atletismo y además cita este programa, por cierto, bueno, cita a Tu Ritmo, y este tiempo de atletismo aquí en la solapa aparece, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, aparece su fotografía y la información del autor, pues aparece también. Esa colaboración que tiene aquí en este tiempo de atletismo. Como decía, nos va a servir para hablar de maratón, pero antes de seguir, Alex Calabuch, bueno, Alex Calabuch ha venido ya más con la converseta de su artista favorito, Franco Batiato, ¿no? Sí, así es. Aunque luego escucharemos música no especialmente de Batiato, pero bueno, yo quiero que tú me cuentes, tú ya te has leído este libro, evidentemente, nada, en dos frases, ¿qué crees que supone para ti este libro? ¿O qué crees que puede suponer para el que lo lea? Para mí el libro, primero, supone una emoción muy intensa, porque lo ha hecho un gran amigo y un gran experto en el tema. No es un libro cualquiera, es para mí una publicación que va a quedar para siempre, o sea, es un legado histórico. A veces cuando tenemos a las personas de carne y hueso y con la modestia de Miguel al lado, pues no les damos el valor que se merecen. Y el tiempo lo dirá, pero este va a ser un libro de consulta para personas amantes del running, del atletismo e incluso para historiadores. Es decir, que igual que Miguel se ha inspirado en otras fuentes, pues es un libro que va a permanecer para siempre en la memoria de la gente, porque es completísimo, muy bien hilado, muy difícil de escribir. Yo cuando lo terminé dije, madre mía, qué trabajo, y cómo se le habrá quedado el cerebro al pobre Miguel, que parece que todavía tiene constantes vitales incluso. Y bueno, pues solo puedo felicitarle y recomendarlo a todas las personas que nos están escuchando o viendo. Tomá, 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 Miguel, secate las lágrimas de emoción. Así de a gusto. Acaba de dar unos clínex. Con amigos como Alex. Ahora, Samantha, a Miguel. Regresar a Maratón, cuaderno de viaje de un corredor de Miguel Calvo, va a permitir que hoy viajemos a Grecia, a la cuna del Maratón, pero además también nos va a permitir saludar a gente muy importante que sabe mucho de Maratón. Vamos a ir desde la cuna del Maratón y desde los inicios del Maratón hasta el próximo gran Maratón que se va a celebrar, que es el Maratón de Doha. Todo ese viaje vamos a realizar en esta próxima hora de radio, de podcast, como queráis llamarlo, de este tiempo de atletismo, que, cómo no, empieza con Un territorio bímon, escrito también por el propio Miguel Calvo y ahora también vais a escuchar en su propia voz y con música procedente, cómo no, de Grecia. Como si fuera una parte más de un relato de Homero, más allá del tiempo y del espacio, existe un lugar llamado Maratón que permanece atrapado en la imaginación de todos los corredores, aunque muchos ni siquiera somos conscientes de ello. Parte de las viejas historias, aquel lugar permanece todavía junto a la orilla del Mar Egeo, inmóvil desde hace más de 2.500 años, en el mismo sitio donde los persas desembarcaron en el inicio de las guerras médicas. Y entre todos los fantasmas que siguen recordando el origen de la carrera con más mítica del deporte actual, todavía puede sentirse allí un viejo rumor, un viento que llega a las playas desde Oriente y que se pierde por la carretera que conduce hasta la ciudad de Atenas y el primer estadio olímpico moderno, justo a los pies de la Acrópolis. Enamorados por aquellos viejos relatos, atrapados por aquel rumor, esta calurosa noche de verano es un buen momento para abrir la ventana y dejarnos llevar por las historias que antes se contaban junto a una hoguera en busca de respuestas. ¿Quiénes fueron los primeros corredores de la historia? ¿Cuál es el verdadero origen del maratón? ¿Qué queda de aquel viejo espíritu de las carreras de fondo? El resto, un interminable viaje de regreso dentro de las páginas de este libro. Un coche alquilado, miles de kilómetros por las carreteras que en Grecia siempre tienen vocación de vías secundarias. Campos de olivos infinitos que terminan desembocando en el mar. El recuerdo de los mensajeros que cruzaban estas montañas a la carrera. Y un recorrido por toda la Grecia clásica que llena nuestra imaginación de lugares con los que siempre hemos soñado, como las Termópilas, Delfos, Micenas, el viejo santuario de Olimpia o Atenas. Entre medias, como viejos espíritus que nos acompañarán durante todo el viaje, solo el eco de los primeros atletas que convirtieron el deporte en un arte en plena antigüedad. Los versos a través de los que Ulises navegó perdido rumbo a casa. Y las voces de muchos de los mejores maratonianos de todos los tiempos que dibujaron sus propias vidas en las carreteras que rodean la ciudad de Atenas. Y un destino final. Terminar el viaje corriendo el maratón auténtico a través de los mismos caminos en los que nació la leyenda y que todavía nos siguen susurrando al oído. ¿Puedes sentir ese calor? Pronto apagaremos la luz. Pronto, esta calurosa noche de verano nos seguirá arropando con su pesado manto. Y a miles de kilómetros y de años de distancia, aquel calor nos seguirá hablando generación tras generación de la época del año en la que los historiadores sitúan la batalla de maratón. Nos seguirá transportando a los días en los que se celebraban los viejos Juegos Olímpicos en el Santuario de Olimpia después del solsticio de verano. Nos seguirá recordando el peaje que tienen que pagar los corredores que pretenden llegar hasta el Estadio Panatinaico. Y como si todas las respuestas estuvieran en los libros y los caminos que parecen olvidados, nos seguirá dando la clave para intentar encontrar aquellos primeros corredores, tal y como escribió Filóstrato de Atenas. Los primeros atletas eran entrenados por los héleos en la época del año en que el sol abrazaba el suelo en los valles de Arcadia y debían de soportar, desde que el entrenamiento empezaba a mediodía, la polvareda que levantaban, más cálida que la arena de Etiopía. Eso que ha resumido ahora mismo Miguel Calvo en este territorio vivo, en esta columna, pues es lo que nos vamos a poder encontrar en estas páginas de un libro, por cierto, editado por Desnivel, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar los oyentes? Sí, en todas las librerías está ya disponible, tanto en la librería Desnivel, que sobre todo es un gran viaje si vamos por el centro de Madrid, es un lugar muy recomendable donde lo pueden encontrar. Y aparte de la propia librería Desnivel, está ya en todas las librerías, tanto de Madrid como fuera de Madrid. Si no están por encargo, en dos o tres días lo tendrían, y tanto físicamente como por las plataformas online en Amazon, en la propia librería Desnivel, en otras plataformas online, ya se puede comprar por todas partes, digamos. ¿Se puede comprar el formato físico? Sí, y el formato digital, ¿no? No, solo físico. Desnivel apuesta por el papel y por las ediciones físicas y solo está editado físicamente. No sé por qué a mí me da que esa idea también te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el libro es el papel, ¿no? De hecho, pensaba que se iba a editar digitalmente, y el otro día cuando, hablando con ellos, me comentaron que no, que de qué edición digital les estaba hablando, me alegré. Sí, prefiero... Además, es un libro que creo que se degusta mejor despacito, de la mano, y no sé, el papel tiene otro encanto distinto. Si me permitís, antes de hacer la llamada a los dos primeros invitados que van a entrar por teléfono, yo quiero preguntarte dos o tres cosas rápidas sobre el libro. ¿Cuándo surge esta idea, la idea de hacer el libro, y cómo empiezas a trabajar? Sí, bueno. La idea, el libro, aunque contaremos más despacio, está basado en un viaje real, que fue en 2009, después de muchos años corriendo y queriendo correr un maratón. Teníamos muy claro que el primer maratón tenía que ser especial, y en noviembre de 2009, con otro amigo y nuestras parejas, fuimos a hacer un viaje por toda Grecia y a correr nuestro primer maratón allí. Eso fue hace ya diez años. ¿El maratón de Atenas? El maratón de Atenas, claro. Sí, un viaje por toda la Grecia clásica, que es el que se incluye en el libro, por lo menos a modo de hilo argumental, y acabamos corriendo el maratón de Atenas como nuestro primer maratón. Eso fue en noviembre de 2009. Alrededor del libro nació un blog en ese momento, muchas ideas distintas, y todo cristalizó hace tres años. En el verano de 2016 ya tuve claro la idea del libro y han sido los tres años que tardan en escribirlo. ¿Tres años has tardado en escribirlo? Sí, prácticamente. Entre edición y demás, en agosto de 2016, pues hasta ahora mismo, hasta junio de 2019. Pero además, claro, en este viaje no estás solo, y no me refiero al viaje en el que te acompañaban tu pareja y otra pareja de amigos. En este caso también hay personas que te acompañan a través de las páginas del libro. No se puede decir que han escrito el libro contigo o algunos capítulos, pero si hay algunos capítulos que son compartidos, y al cabo hay alguien más. El viaje real, en tanto que es el hilo argumental que quería utilizar de los distintos paisajes por los que íbamos pasando, pero no es nuestra historia. Es la historia de los grandes maratonianos que han corrido allí, que son a los que he podido entrevistar, y todos sus testimonios están incluidos en el libro. Desde los campeones olímpicos como Stefano Baldini, Omicicu Noguchi, ahí en Atenas, hasta Iromo Izuzuki, Abel Antón, Martin Fitt, Vanderlei Lima, Paula Raffclay, Gladys Cherono, Isiar Martínez, la española, que compitió allí en 82, Rodolfo Gómez, el mexicano, mucha gente, un gran grupo de corredores históricos, muy relacionados con Atenas, que han escrito sus propias historias allí en la carrera ateniense. Y con los que has hablado, pero con todos no has hablado expresamente para este libro, pero con casi todos, ¿no? Sí, 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 con todos ha sido para... ¿Para el libro? Bueno, porque si hay alguna entrevista... Con Paula Raffclay, sí, sí, la entrevista fue aparte para... que hicimos con Roners Wolfe dentro de la presentación del campeonato del Mundo de Medio Maratón en Valencia y con los demás sí que ha sido expresamente para el libro, incluido Manolo Martínez, que es un lanzador de peso... Sí, sí, claro. Que está dentro... bueno, es un lanzador de peso que está dentro de este grupo de maratonianos y que me hacía mucha ilusión meterle para contar a través de su experiencia el capítulo de Olimpia y lo que supone competir en el viejo estadio del santuario. Sí, bueno, qué interesante este libro que, pues bueno, tiene, por cierto, pues una edición en cuanto a... hablo del libro físico, ¿no? Pues para llevarla a la playa este verano, perfecta, ¿no? O sea, que no es un tocho de 300 o de 1.000 páginas, ¿no? Y que es poco manejable, ¿no? Es una edición cómoda y que cabe en cualquier mochile o en cualquier bolso, ¿verdad? Que se la puede llevar la gente a la playa o a la montaña este verano, ¿no? Sí, sí, la edición va más en la línea de edición de bolsillo y es muy cómodo. A ver, vamos a empezar a hacer el recorrido nosotros hacia otro maratón y de la antigua Grecia venimos a la actualidad y en concreto al maratón español. Y tenemos al teléfono ya a uno de los últimos que llegan a la distancia, pero que, bueno, lleva mucho tiempo en el fondo español y ha llegado con, vamos, la primera en la frente, que se dice, ¿no? O sea, tenemos un maratoniano recién estrenado, entre comillas, que puede dar grandes alegrías, ¿no?, al fondo español, Alex. Sí, hoy contamos con Dani Mateo, que recientemente en el maratón de Rotterdam logró la mínima para el Campeonato del Mundo de Doha y para los Juegos Olímpicos. Hizo 2, 10, 53 y, bueno, es un atleta que en los últimos años ya nos tenía acostumbrados a asistir a los grandes campeonatos, ha estado en los dos últimos europeos, pero necesitaba ese paso que dio en su momento el Gran Avelantón y ese paso de la pista al asfalto. Era un atleta que podía estar, como así ha sido, pues entre el séptimo, el dúo décimo puesto en pruebas de 10.000, un atleta de 13-42 en 5.000, de 28-42 en 10.000, pero que ha explotado... Se le da bien el cross también, ¿no? Efectivamente, se le da muy bien, siempre se le ha dado el cross. Un año antes del viaje de Miguel fue campeón de España Junior de 5.000 por delante de Mario Mola, que fue segundo, y en esa carrera fue Ilias FIFA cuarto. Es decir, que estamos hablando de un atleta que a lo largo de los años sí que ha ido cosechando éxitos, pero le faltaba ese puntito que ahora de la mano de su entrenador, Nautica Pascual, que fuera entrenador en su momento también del propio Avelantón, de Fermín Cazzo, de Tomaré Teresa y de muchos otros, como Roberto Parra, Reyes Estevez, pues ha dado ese salto. Voy a saludarlos los dos. Ahora cuento otra cosa, pero primero voy a saludar a Dani Mateo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y Enrique Pascual, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola, Enrique? Sí. Hola, buenas noches. Ahora, se te escucha alto y claro, Enrique. Bienvenido. Perfecto, estupendo. Bueno, yo quería anotar que, hombre, no es tan importante, pero le hace ilusión a ella, que está aquí con nosotros Berta Martínez de Quell, nuestra compañera, que de alguna manera también ha sido entrenada por Enrique, porque fue profesor de Educación Física en el Instituto de Berta. O sea, que antes nos lo decía cuando estábamos preparando el programa. Se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Bueno, las sorpresas que te da la vida. Eso es tremendo, vamos. Sí, nuestra compañera Berta. Bueno, tal vez estupendo. Luego que entres y quiera al estudio, nos cuente cómo eran las clases de Educación Física de Enrique. Ella ahora está en la universidad ya, está estudiando Comunicación Audiovisual. Así que, bueno, pues está aquí con nosotros precisamente por eso. Antes de nada, a ver, luego ya preguntes vosotros, pero quiero preguntarle a Dani. A ver, Dani, estamos, digamos que la palabra maratón es la protagonista durante este tiempo de atletismo, en el día de hoy aquí, en Capital Radio. Tú has llegado al maratón. ¿Cómo te sientes ahora en el maratón? Ahora que ya lo has vivido y sentido de verdad en tus carnes, ¿qué es para ti el maratón? Pues bueno, la verdad que yo no puedo ser un objetivo porque solo ha habido una experiencia y la experiencia que hemos tenido, como habéis dicho, en Rotterdam fue ideal y ha sido sobre todo una sensación de sentirte muy reconfortado, de ver que es un periodo muy duro, es un periodo largo la preparación, pero que realmente las matemáticas existen y si haces las cosas tan bien cómodas en nuestro caso, pues luego salen y, bueno, sobre todo muy reconfortado y muy feliz porque además es una prueba que la llevas viendo toda la vida, como ahí lejos, arriba, como la maratón. Es que ya solo la palabra se te pone la piel de gallina y, bueno, pues que hay también es una felicidad enorme. Bueno, Enrique, y para ti, solo vamos a citar, ahora mismo yo voy a hacer repetir solo dos nombres que ha dicho Alex Calabut, primero Abel Antón y luego Dani Mateo, ¿no? O sea, tenemos ahí un recorrido del maratón español, primero que ha pasado por tus manos, ¿no? En este caso, pero que, no sé, ha tenido una evolución además, ¿no? Muy significativa. ¿Cómo lo has visto tú como el entrenador de grandes maratonistas o grandes atletas en España? A ver, para mí el maratón también, claro, ahora decimos, bueno, pues casi soy un experto en maratón, pero, en fin, no me veo como tal experto. Yo creo que yo al maratón llegué de una manera, pues un tanto, bueno, yo creo que por naturaleza, porque tenía que ser así, por la progresión natural de un atleta te lleva hacia eso. Y entonces, cuando Abel se vio, bueno, muy superado por los 10.000, dije, bueno, es que aquí ya no, esto no da más, esto no se exprime más. Entonces, aquí hay que dar un salto. Pues, entonces, pues te ilusionas, te echas la cabeza y dices, bueno, pues este es otro reto, pues vamos a por él. Y luego, pues, claro, como todos los retos, pueden salir bien, pueden salir peor o a medias, no lo sé. Pero vamos, también, cogiendo las palabras que decía Dani, cuando mides las cosas, cuando las programas, pues al final las matemáticas, en principio tienen por qué salir, tienen por qué salir. Pero bueno, esto es un deporte y en el deporte, claro, hay tantas circunstancias que puede que salga, puede que no. En fin, yo, como te digo, llegué al maratón, pues, del novato también, todos empezamos novatos, a una prueba que me daba cierto miedo. Y sobre todo, pues, estrenándote en mundiales como Atenas, que es que, vamos, de verdad que es que era... Yo acabo la maratón de Atenas, yo lloré como un niño, no se puede imaginar, porque ver cómo estaba Fabián Roncero y sujetándole una pierna allí para que le recuperaran, que se le calambraba por todos los lados. En fin, aquello era tremendo. Entonces, bueno, pues, llegas a lo desconocido. Y lo desconocido, pues, aunque es desconocido, yo creo que es utilizable y es valorable y es controlable. Y entonces, pues, bueno, pues, a base de enterarte un poco cómo van las cosas y un poco de sentido común, porque esto es muy a menudo sentido común, pues, coges y te metes en ello y adelante. A ver, Alex, Miguel. Enrique, buenas noches, soy Alex. Hola, buenas noches. Quería preguntarte si tenías cierto vértigo a la hora de entrenar a Dani después de todos los éxitos cosechados con tus atletas y en maratón en el caso de Abel, ¿no? Porque, en cierto modo, pues, la gente ya te pide o espera de ti que forjes otro gran campeón y que logre grandes gestas, ¿no? Cosa que, bueno, que no siempre es así, esto no son matemáticas, ¿no? Pero sí que había cierto punto en tu interior de presión o fue todo muy natural porque ya conocías a Dani y ya sabías que todo podía funcionar bien sin presiones. No, a ver, yo no me siento presionado nunca, por una razón, porque yo no miro al pasado. Entonces, el pasado se pasó y yo no me acuerdo de mundiales, de campeones y de no campeones. Aquello fue una circunstancia que se dio y que pasó y después, a partir de ahí, hay que mirar al futuro. Y el futuro ahora es Dani. Entonces, el futuro yo le vi desde el principio, vamos, yo le hubiera lanzado maratón una vez antes. Yo estaba un poco ya empujándole al maratón. Pero, bueno, pues, al final las cosas llegan cuando tienen que llegar. Pero, a ver, yo no lo... A ver, no me siento especialmente defraudado o no defraudado por llegar aquí o llegar allá. A ver, te metes en un proyecto y el proyecto es nuevo. El pasado pasó y se acabó. Y vino como vino y unas cosas salieron bien y otras salieron mal. O sea, es que todo... En fin, en todas las historias hay la cara positiva y la cara negativa. Entonces, esto, bueno, es un nuevo reto. Un nuevo reto en un atleta que, vamos, yo creo que desde que entrena conmigo, pues, han ido cambiando muchas cosas. Y hemos ido dando pasos, pues, cada vez un poquito más largos, de manera que nunca hemos encontrado ese cambio brusco para tener que asaltar un reto como este. Yo creo que la preparación va llegando día a día. Y, bueno, estábamos maduros ya, como creo yo, como para asaltar este tipo de batallas. Entonces, pues, bueno, que va a ser una minibatalla. En fin, yo creo, yo, con Dani, yo, vamos, ya se lo dije, como estás entrenando y tal, y como vas, nuestro objetivo es 2-10. Y 2-10, que puede ser 9-58 o 10-2. Pero el objetivo es 10. Si es un poquito menos, mira, mejor que mejor. Y yo creo que puedes. Y, bueno, pues, de hecho, la competición que hizo, pues, no fue la ideal para hacer la marca que hizo. Vamos, hizo esa marca, pues, porque lo valía y porque lo valía menos. Porque realmente no fue una hora solo en tu primera maratón. Pues, hombre, no es lo más esperado y no es lo deseado. Miguel, hola, buenas noches. Tengo delante la revista Corredor de este mes, que hay una entrevista estupenda, vosotros dos, por el compañero Nacho Barranco. Y Dani insiste mucho en su momento, en que él estaba esperando sentir las sensaciones, sentir que iba a llegar bien preparado al maratón, lo pospuso un poquito, estaba esperando encontrar ese momento. ¿Cómo ha sido el paso de Dani al maratón? ¿Él se ha visto ya convencido? ¿Te has visto bien, Dani, era el momento? ¿Cómo ha sido esa motivación que había detrás? Sí, sí. Yo, vamos, yo ya decía hace un momento que yo hubiera empezado un pelín antes. La temporada anterior, ya empezar con medias maratones, ir entrando un poquito más en medias de verdad. Pero bueno, pues las circunstancias europeos de cross, el europeo de pista, pues te van llevando su lesión el año pasado, que estuvo media temporada lesionado, hasta que salimos a flote, poco a poco, pues bueno, pues le costó. Pues todas esas circunstancias van cambiando los planes. Pero yo creo que llega ya Maduro, pues porque el sistema de entrenamiento que seguimos, pues es exigente. Y bueno, y te va llevando poco a poco. Entonces, bueno, yo creo que sí, ha llegado ya Maduro para soportar los entrenamientos de maratón. Y luego la clave está en ser capaz de soportarlos. Ahora la clave está en que él soporte y no se lesione. El error, el problema está en error, no es un error, es una circunstancia. Pues en las lesiones, yo creo, mientras uno no se lesiona y es capaz de seguir los planes, y Dani es que, vamos, Dani, él lo dice y vamos, a mí me congratula que tiene una confianza tan absoluta, con lo cual, vamos, yo le agradezco esa confianza y trato de dársela a él también. Bien, que vamos, que es que no se quita una coma. Y a veces hay que quitarlas. O sea, no, él no quita una coma. Hace todo al pie de la letra. Y bueno, pues, no es ni bueno ni malo eso el hacer al pie de la letra. Lo que supone es que acaba siendo metódico. Y al final es el que funciona. El método, la retórica, la continuidad, pues un poco eso es lo que yo creo que te da frutos al final. Dani, ¿cómo lo viviste tú? ¿Considerabas que si dabas el paso un poco antes llegabas demasiado verde? ¿O estabas esperando a madurar, como decía Enrique? Sí, un poco yo coincido con Enrique, que sí que un tiempo antes y prácticamente un año, año y medio antes, y que siempre ya valoramos, pues habría que ir buscando una media, habría que ir entrando en la ruta poco a poco, pero al final las circunstancias del año, el calendario, que o tienes crosses, o tienes el campeonato de Europa, o las propias lesiones que pueden venir y te cortan mucho, o que te pillan medio de la preparación y no se puede competir todos los fines de semana, había hecho que lo retrasáramos. Y ya después de que el verano pasado, el europeo, finalmente después de la lesión, conseguimos estar allí, conseguimos ser competitivos, pero ya estaba bien claro que el objetivo estaba en correr maratón este abril, y bueno, sí que Enrique estaba empeñado, Berlín, Berlín, porque a él le encanta Berlín, pero como la preparación fue tan dura, creo que no hubo una base necesaria, yo no me sentía, sobre todo con la confianza y con muchas dudas, porque en una preparación con dolores y tal, cualquier día piensas que te van a volver, y sí, creo que ha sido en el momento adecuado, y sobre todo eso, que con el paso de los años, si hubiera empezado hace cinco años, creo que el resultado no habría sido el mismo, porque el bagaje de estos años, las cargas de entrenamiento, el conocimiento del plan, todas esas cosas han dado lugar, pues a que en esta ocasión, que ya nos hemos decidido a por ello, haya tenido un resultado así de bueno o así de correcto como ha sido. Alex. Dani, recientemente has estado en Doha, has podido ver y sentir de primera mano las condiciones más o menos en las que vais a competir, y también, bueno, has tenido la suerte de que ha podido viajar contigo Enrique como responsable de las concentraciones de la Federación Española de Atletismo. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Te ha sorprendido? ¿Era lo que te esperabas? ¿Más duro? Totalmente, ha sido una sorpresa bestial, y la conclusión que hemos sacado, y lo venimos comentando mucho, es que hay que estar allí para verlo, hay que estar para sentirlo, y consideramos que ha sido muy positivo esa concentración, porque allá, además de todo el trabajo que hicimos y todos los estudios, es que es una sensación que hay que vivirla, es un calor aficiante, agobiante, sales a correr y ya al minuto 40 ya estás sudando, ya no están las cosas, y van a ser unas condiciones bestiales, aunque ya que estén más sitios, puede comentar más o menos lo que siente allí, pero había momentos incluso que se te hace imposible, que el hecho de un día de salir a entrenar y decir, no, es que tiene que hacer 12 kilómetros, que es un entrenamiento básico, corto, que es muy fácil, y decir, no, es que me vuelvo, porque es que yo creo que me quedo aquí como una pegatina tirada, que es que no veía que el cuerpo no es suficiente, el cuerpo no funciona, pero bueno, al paso de los días nos fuimos acostumbrando, fuimos cogiendo nuestras formas de entrenar, nuestros horarios de entrenar, y no era tan agresivo, pero sí que las condiciones hay que estar allí, hay que vivirlo para ver lo que es, porque ahora la vuelta en España, es muy curioso, porque la semana pasada tuvimos una hora de calor, y yo recuerdo el jueves de entrenar, hacer en Soria 38 grados, y no tener nada de calor, no, porque es que cambia el termómetro, es que has vivido a 48, por lo tanto 38, pues bueno, pues hacía calor, pero no eran unas circunstancias de que te sientas pesado, agotado, hinchado, no, no, mucho menos, unas circunstancias de, bueno, pues un día más. Sí, Alex. Yo quería preguntarle a Enrique, como experto ya en muchos campeonatos, si realmente no cree que esto es jugar con la salud de los atletas, y que en el fondo se convierte el maratón en una lotería en la que no gana el mejor, sino el mejor ese día en esas condiciones dramáticas casi, ¿no? Sí, bueno, pero realmente eso es un campeonato, en un campeonato siempre gana uno de los mejores, sí, es verdad, pero puede que no gane el mejor, entonces las circunstancias y el día, pues son los que van a decidir ahí. Sí, y a ver, yo os decía antes, haciendo memoria un poquito del maratón de Atenas y también el de Sevilla. Los de Abel, los dos que ganaban antes de estos maratones de los mundiales. Estaban asustados por la temperatura, por el calor, y bueno, pues luego al final, pues el cuerpo humano es que es impresionante, es capaz de eso y de mucho más. Y entonces, pues bueno, pues al final se trata de una pelea, en este caso seguramente por la adaptación. Tienes que jugar con el entrenamiento y tienes que jugar con la adaptación. Y el que consiga mejores resultados en las dos líneas, pues supongo que es el que le va a salir mejor. Por otro lado, las condiciones especiales de Doha. Yo el primer día, vamos, Daniel hizo unos 10 kilómetros a las 8 de la mañana, perdió dos kilos y vino destrozado. En 10 kilómetros, dos kilos. Dijimos, bueno, pues esto imagínate en 42, hacemos la suma. Yo dije, bueno, no tiene sentido correr aquí, no tiene ningún sentido. Mira, que nos vamos para casa, que le den a este maratón. Esa fue mi expresión en ese momento. Pero bueno, han ido pasando los días y, en fin, vamos adaptándonos al tema. Y vamos a ir, bueno, pues si esto es lo que hay, vamos a ver cómo lo conseguimos. Entonces, pues bueno, que duro es, no cabe ninguna duda. Pero bueno, yo, en fin, habrá que intentarlo. ¿Qué remedio nos queda? Luego nos lo irán contando, seguro, en las próximas semanas, porque entiendo que habrá otras, algunas más expediciones a Doha, ¿no?, antes del campeonato, ¿no? Enrique, Dani. Por nuestra parte, a Doha ya para cuando haya que correr, pero sí que tenemos, sí, por el hecho de que es que ahí es imposible entrenar dos sesiones al día. Y en el momento que empecemos la preparación de maratón hay que centrarse en eso, hay que entrenar todos los días dos veces y estar tranquilos y preocupados del entrenamiento. Y allí nos dimos cuenta que era imposible entrenar dos veces al día y no iremos. Lo que sí buscaremos en nuestras circunstancias algo lo más parecido a eso, pues para el hecho de ir a acostumbrarnos un poquillo a aquello que, independientemente, es otro mundo porque es que hay que vivirlo, es que es imposible, era imposible, pero bueno. Bueno, pues a ver si lo conseguís. Dani, Mateo y Enrique Pascual, ha sido un placer, de verdad, contar con vosotros esta noche aquí en Tiempo de Atletismo y que vaya muy bien esa preparación. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes, precisamente, en la primera hora, digamos, de a tu ritmo, antes de entrar en Tiempo de Atletismo, aquí habla una persona, es entrenador, profesor del INEF, y una de las personas además que ha ayudado a que la preparación de los atletas de cara a Doha, sobre todo los maratonianos, pues sea un poco más adecuada a esas circunstancias, pero lo tienen que hacer en un centro en el que preparan a los militares para ir a misiones, precisamente, ¿no?, a esas zonas, ¿no?, o sea, que les están preparando, bueno, incluso a los de la UME también, ¿no?, están preparándoles para cuando tienen que enfrentarse, pues en este caso a altas temperaturas también, y ahí están algunos, ¿no?, algunos van a entrenar en esas circunstancias, ¿no, Alex? Sí, a mí realmente me parece surrealista. Yo, lo que nos contaba Enrique, pues, o sea, estoy de acuerdo con él, que una vez que se decide que el campeonato es allí, pues ya hay que adaptarse y hay que tirar para adelante y sacar adelante la mejor preparación posible, pero que los atletas tengan que prepararse en esas circunstancias denota que hemos perdido la cabeza y, hombre, afortunadamente, pues están estos centros militares, etcétera, que pueden servir como recurso para adaptarse, pero creo, sinceramente, que un maratón en esas condiciones no tiene mucho sentido, ¿no? El resto de pruebas puede que sí, pero una prueba de 42 kilómetros con esa temperatura y esa humedad es jugar con la vida de la gente directamente y esperemos que no pase nada. También en la hora anterior, en A tu ritmo, estábamos hablando antes con Martín Fitt y él mismo ha dicho antes de despedirse, estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, dice, oye, a ver si podéis preguntar a ver qué le parece a los oyentes y si podéis debatir este tema, ¿por qué se hace un campeonato del mundo en Doha? ¿Por qué? ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Por dinero. Vale, vale, os lo has dicho. Ahí ya son otros intereses totalmente distintos. De hecho, las pruebas de maratón se van a disputar a las 12 de la noche, con lo cual el cambio horario ya indica cómo hay que intentar ajustarse lo más posible a poder llevar a cabo una competición, porque en otros maratones como Atenas, por ejemplo, que citamos en el 97, el Mundial, o los Juegos Olímpicos de 2004, las condiciones de calor y de humedad eran muy altas también, pero el maratón, al fin y al cabo, se disputó por la mañana, más temprano, y no hubo que adaptar tanto como correr a medianoche. Pero hay que adaptarse a correr a medianoche y después hay que adaptarse a la temperatura, que la temperatura aún así va a seguir, en teoría, será más alta que la de Atenas, por ejemplo. En la atleta tiene el cambio horario. A pesar de ser el 30 de septiembre, ¿es él? El 27, el primer día corren las chicas, el 27 de septiembre y el 5 de octubre los 5 de octubre los chicos. Vale, vale. O sea, que bien, esas fechas se van a encontrar con temperaturas... Pues cualquiera sabe, pero pueden ser esos 48 grados perfectamente. O sea... Encima de los 30 y tantos, seguro. Puede ser. Y unas condiciones de humedad muy altas. Oye, a ver, pues cómo responde el cuerpo, y sobre todo, de un atleta de alto rendimiento en esas circunstancias, y realmente está poniendo en juego su salud. Pues antes lo preguntabas tú, porque nos lo preguntamos aquí al médico. Mucho mejor. ¿Ah, sí? Hernán Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, Hernán, a ver, preséntale tú, que le conoces mejor desde hace muchos años, Alex Calabuch, para la gente que no sepa quién es Hernán Silva, aunque bueno, lo pueden leer, por ejemplo, a un corredor, pueden leer libros también que tiene Hernán Silva escrito, ¿no? Sí, yo creo que es la única persona, además, que ha escrito en todas las revistas de atletismo que han existido en este país. Bueno, prácticamente todas, desde las primeras, él ya estaba allí, y no porque sea muy mayor, sino porque él era muy joven cuando empezaron esas primeras publicaciones. Es un hombre del Renacimiento que ha tocado todos los palos, un médico excelente, un atleta que llegó a correr en una hora 0-0-10 los 20 kilómetros, que solo corrió un maratón, pero que estoy convencido de que si se hubiera dedicado al maratón hubiera estado al nivel de otros compañeros suyos que estuvieron corriendo entre 2 horas 10, 2 horas 12 aproximadamente, y a los que ganó en muchas ocasiones y que luego fueron olímpicos. Bueno, vamos a dar paso a Hernán mejor que nos comente el tema de Doha, porque podría estar muchos minutos hablando de él. Bueno, pero por todo esto y por más cosas, sobre todo por su vertiente médica, Hernán puede comentarnos con más precisión hasta qué punto puede ser perjudicial, entre comillas, para la salud, bueno, o si no, entre comillas, el hecho de que unos maratoneros tengan que correr ahí en Doha en esas condiciones, Hernán. El gran problema es la alta temperatura y la alta humedad. Cuando juntas ambas, el organismo, aparte de perder un 10% de efectividad, empieza a entrar en colapso. Tenemos que acercarnos a situaciones fisiológicas y que se puedan desarrollar en la prueba de la maratón. Los expertos hablan de que una temperatura de 35 grados y una humedad relativa del 80% en el aire indica que no se debe celebrar la prueba. Es decir, que a no ser que baje la temperatura, aumentando un poquito la humedad, creo que estamos ahí en el riesgo, porque hablan de 46 grados en el día normal, 38 o 40 por la tarde. Vamos a suponer que estemos en 39 grados, 38 grados por la noche. La humedad tendría que ser 70% como mucho, o 60, 65%. Si ese día salió 80%, no se puede celebrar la prueba. Eso es lo primero, porque no podemos jugar con la salud de los atletas. Ahora, si realmente es la humedad el problema, por eso ahora precisamente los marchadores están utilizando tecnología militar para adaptarse a combatir la humedad. Pero claro, están en supuestos de temperaturas de 35, 34, 33 grados. Como pase de esa temperatura va a ser muy difícil. Si la humedad es alta. Hernán, muchas veces los corredores populares tienden a pensar que los atletas de élite son superhombres y que por el hecho de estar muy bien preparados, están libres de sufrir los problemas que ellos sufren. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo ves el tema de que los atletas de élite estén expuestos a participar en este tipo de condiciones? Yo creo que la gran ventaja del atleta de élite es la preparación que tiene alrededor. Por ejemplo, hablaba ahora de los marchadores que están con la tecnología militar del Ejército del Aire para prepararse sobre todo para la humedad de loja. Pero realmente el beber agua, líquidos con frecuencia, no tomar alcohol, no café, no exceso de azúcar, comer ligero, reponer sales, esto sería extensible también al corredor popular si se cuida. Lo que pasa es que el atleta de élite también tiene que saber que tiene sus límites fisiológicos. El gran problema que tiene esto, como vemos en el caso de otros atletas que han colapsado en plena prueba, el caso es que esto empieza por lipotimia, que es un desvanecimiento sin más o menos perder la conciencia y puede basar a síncope. El síncope por calor es un desvanecimiento sin ninguna, vamos, con pérdida de conciencia total. No sabes que te estás desvaneciendo. Y si te empieza a aumentar la temperatura corporal a 40 grados, por ejemplo, con piel muy caliente, seca, enrojecida, con respiración y pulso acelerados, estás entrando a un golpe de calor. Es decir, te tiene que detectar alguien desde fuera que estás en esa situación. Ellos, los deportistas de élite, fuerzan, porque aquí es un campeonato del mundo, van a ir a tope y nosotros los médicos somos los que tenemos que detectar si están en lipotimia, si están en síncope o si hay que retirarles por golpe de calor. Entonces, realmente, la única diferencia que hay con el corredor popular es que el corredor popular no llega al 100% o al 110% o al 120% como el profesional. Sí, Miguel. Hola, buenas noches, Hernán. Hola, buenas noches. Quería hacerte extensiva la pregunta al resto de campeonatos, porque el resto de pruebas que se van a disputar en el estadio sí que, como estamos viendo, el Califa Estadion está preparado con unos cañones de aire acondicionado, las diez calles, en teoría, se va a hacer un entorno, un clima artificial para que corran entre 24 y 25 grados, tendrán que luchar contra la humedad, ¿no?, que aquí será más seco el ambiente. ¿Cómo va a ser el escenario en el que van a competir el resto de atletas? ¿Cómo ves esa solución que se ha puesto dentro del estadio? Yo creo que, por terminar con las pruebas de fondo, hay mucha diferencia entre el 20K, los 20 kilómetros en marcha, que va a ser una prueba que se va a hacer en 80 minutos, es un esfuerzo intenso, y con la tecnología que están utilizando los marchadores a nivel de ejército, van a poder soportar perfectamente la humedad y van a competir bien. El problema va a ser la maratón y el 50K, el 50 kilómetros en marcha afuera. Y luego dentro, yo creo que el 5 y el 10, aparte de esas imágenes que hemos visto en otros campeonatos, de que ponen líquido para tomar durante la prueba, no tienen tanto problema en cuanto a que no van a llegar a un número de minutos de esfuerzo intenso. Es decir, el hígado y el riñón van a aguantar y el pulmón y el corazón de esta gente está, vamos, sobredimensionado, pueden aguantar bastante esfuerzo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. La duración de la prueba es la que va a mandar si realmente es saludable o no. Entonces pienso que los 20 kilómetros en marcha no peligran, pero el maratón y los 50 kilómetros en marcha son los que peligran. Las pruebas dentro del estadio creo que se pueden disputar, aunque obviamente las marcas no van a ser las mejores. Cuando dices que peligran es que no llegan a celebrarse. Yo pienso que si, como decía antes, la temperatura ha superado los 35 grados con humedad relativa del aire de 80%, no puede celebrarse. Los consejos de cualquier médico deportivo son claros. Y también hay un cierto acuerdo de los expertos mundiales respecto a que no dejen celebrar esas dos pruebas, la maratón y la 50 kilómetros en marcha. Sí, de hecho se han previsto tres escenarios, ¿no? Por lo que me parecía leer. Uno amarillo, que la prueba se disputaría. O sea, ya partimos del nivel amarillo. Una roja, que estarían más atentos a nivel de calambres y atención a los atletas. Y la negra, que es la que se suspendería la prueba, ¿verdad? Sí, yo creo que estos escenarios tienen que preverse, porque ya digo, va a depender mucho. Yo pienso que la clave va a ser la humedad. La humedad relativa al aire va a ser la tecnología que están utilizando los marchados, el termotrón 8800, es una tecnología que trabaja sobre todo la humedad. Entonces, pueden trabajar a 40 grados. Pueden estar marchando a 40 grados largo tiempo, pero están estudiando de qué manera subiendo la humedad aguantan. Entonces, siempre parten de 40% de humedad, 40, 50% de humedad, 60. Se van acercando a 70 con gran riesgo, pero a los de 80 no pasan porque se sabe que hay riesgo para la salud. Entonces, el choque, el golpe de calor, una de las cosas que te hace es que te colapsa el hígado. El hígado se hace papilla realmente. El hígado necesitaría, después de una de estas pruebas, un trasplante de hígado. En el año 95 ha pasado en Mapoma, en la Maratón de Madrid, y hubo que trasplantar. De hecho, se pidió por la cadena ser un hígado, se consiguió. El chico murió, era un militar, murió al poco tiempo, pero bueno, está en un golpe de calor clarísimo. Es decir, el hígado se destroza, se destruye a partir de una determinada humedad con una temperatura alta. Entonces, estamos hablando de algo muy arriesgado. Uf, qué barbaridad. Qué mal cuerpo se nos pone con todo esto. Esperemos que... A ver, estamos hablando de condiciones extremas, incluso estando muy preparados. Pero bueno, ya que estamos aquí en las ondas, hay que hacerlo extensible también a aquellos que no toman las medidas adecuadas y están haciendo tiradas largas ahora con estos calores de estos días. Que tengan mucho cuidado, mucha precaución. Sí, sí. Sobre todo en zonas en las que hay mucha humedad. Sí, en Madrid no hay problema, pero bueno, en zonas de costa, con esta temperatura tan alta que ha habido, sí, realmente peligroso. Hernán Sival, ha sido un placer, de verdad, también saludarte aquí en las ondas y hablar un ratito contigo y que nos cuentes cómo puede afectar a los corredores de elite, en este caso, ese maratón, bueno, esos 50 kilómetros de marcha también, esas pruebas de fondo en el próximo Mundial en Doha. Gracias, de verdad, Hernán. Un abrazo. Hasta la próxima. Un saludo. Bueno, de hecho, hemos perdido a nuestro mejor maratoniano ahí. Bueno, sí, Javier Guerra, que ya tenía la mínima, que la consiguió además en Madrid, y ha vuelto de Doha, ¿no? Sí, Javier Guerra lamentablemente se ha lesionado, con lo cual, en estos momentos, los atletas que han conseguido la mínima son Hamid Ben Daud, Dani Mateo y Marta Galimain. Con la duda de si Elena Loyo, pues, que se quedó raspando, pues, finalmente será repescada por la Federación Española de Atletismo, que esperemos que sí, y, bueno, una auténtica pena lo de Javier Guerra, que estuvo aquí en el programa, que estábamos, aunque se convirtiera en el atleta, con más participaciones en maratones, en grandes campeonatos. Es verdad. Pero, bueno, seguro que el año que viene se resarce y será olímpico y con un gran éxito, esperemos. Sí, nos lo he hecho hace apenas unos días, ¿no?, a través de sus redes sociales, precisamente, ¿no? Sí, al volver de Doha ha sido cuando, ¿no?, se dio cuenta de que precisamente tenía, estando en Doha, tuvo que parar, ¿no?, no sé qué es lo que ha tenido exactamente. No recuerdo exactamente el punto en el que lo tiene, pero, bueno, no le da tiempo material a recuperarse y ha preferido, pues, ser sincero del principio y decir, tengo esto y no voy a especular, no puedo ir porque es imposible que me recupere. Bueno, una pena, ¿eh?, de verdad. Pero, bueno, ahí están, por supuesto, representantes también españoles. En ese campeonato del mundo de Doha. Por cierto, ¿está alguien a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, comentándonos algo sobre todo esto, ¿no?, Samantha Chocorón. Ricardo García Bajamonde dice, Doha, por estas fechas, fui muchas veces en el 2015 y varias de ellas coincidieron con estas fechas. 48 grados de máxima y 38 de mínima con 95% de humedad. Ya no es que no se pueda correr, es que ni siquiera no se puede estar fuera de un aire acondicionado. Se te pega la ropa en segundos. Mucha precaución. Bueno, gracias, Ricardo, también por esta aportación y eso, que nos quedan bastantes semanas por delante para seguir hablando de este tema. Esperemos que al final las condiciones sean las ideales y, si no las son, que se suspenda la prueba. Sí, eso sea lo suyo. Pero entonces volvemos a la misma pregunta de antes, ¿no?, a la que nos hacía antes Martín Fizz y que estaba, además lo decía, pues eso, con el hombre, pues, con mucha intención y con ese cabreo y esa indignación de fondo, ¿no? ¿Por qué se hace un campeonato del mundo ahí, no? Y en este caso, sobre todo para los atletas de fondo, ¿no?, y los que van a correr fuera del estadio. ¿Sabéis que sabe mucho de maratones también? ¿Sabéis que sabe muchísimo de maratones? Pues el presidente de la Asociación Internacional de Maratones, nada más y nada menos. Ya estuvo la semana pasada con nosotros en A tu Ritmo, pero hoy, pues, quería estar aquí en Tiempo de Alitismo. Y es Paco Borao, presidente de la IMSS, además de, pues, uno de los responsables de la organización del Maratón de Valencia. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sí, te pillamos en Atenas todavía, entonces. ¿Sí? Paco. Sí, sí. ¿Qué te pillamos en Atenas todavía, digo? Ah, no, no, no. Ah, vale, vale. No, no, volví aquí. No, no, estoy aquí en casa. Vale, vale. Está en la ciudad del running. Con los de la ciudad del running. Vale, vale, vale. Oye, antes de nada, que tengo que decir que la semana pasada Paco Barado estuvo con nosotros en A tu Ritmo, hablando del Maratón de Valencia y cómo estaba a punto de cerrar inscripciones. Fue decirlo por aquí y al día siguiente, pues, dijeron, no, no, que ya solo quedan mil y en cuestión de horas se agotaron. Y el caso es que, solo voy a decirlo yo rápidamente, aunque luego volvemos al libro para rematar este tiempo de aletismo especial de hoy. Pero eso que, a partir de mañana, para los que tengan la app del Maratón de Valencia, hay que descargársela, ponen en marcha la lista de espera. Para la gente que se haya quedado sin dorsal, tanto el izca como el del Maratón, hay una lista de espera y hay que apuntarse. Cuanto antes de apuntar esa lista de espera, pues, antes te puede tocar. Por si alguien falla, pues, por lesión o no puede acudir por lo que sea o tiene algún viaje o algún imponderable y no puede acudir, pues, dejará libre su dorsal y pasará a esa lista de espera. Así que, bueno, nada, eso también hay que agradecer a Paco y a toda la realización del Maratón de Valencia que pongan también estas iniciativas en marcha para que haya gente que pueda acceder a dorsales y se quedó sin ir desde el momento. Bueno, vamos con, ¿por qué esta noche está Paco Borao con nosotros, Miguel? Para hacer la cuadratura del círculo yo también y para volver al inicio de este tiempo de aletí. Sí, bueno, me hacía mucha ilusión que estuviera hoy Paco. Paco ha sido una gran ayuda en todo el proceso del libro, desde que se lo comenté prácticamente a través de un e-mail la primera vez. Enseguida respondió fenomenal, se volcó un montón con el proyecto, ayudándome a conseguir muchas de las cosas que hay en el libro. Entre medias ha habido un par de viajes a Atenas, él se ha volcado en todo, me ha facilitado todos los contactos allí con la propia organización del Maratón de Atenas, con muchos corredores griegos, no sé. Ha sido alguien importantísimo en todo el proyecto del libro y me hacía mucha ilusión que estuviera él por todo lo que representa, desde el Club Correcaminos, desde el recuerdo de Tony Lastra, que también está muy presente en lo que quería sacar del libro y sobre todo en toda su ayuda en este proceso. Y además, como presidente de la IMSS, que tiene su sede allí en Atenas y por eso él está tanto en Atenas, porque al final es presidente de la Asociación Internacional de Maratones y claro, tiene que estar en Atenas, porque Atenas es maratón, Paco. Exactamente, cuando se habla de Atenas, pues se habla de la leyenda de Filipe, del inicio de los Juegos Olímpicos en la antigüedad, de los nuevos Juegos Olímpicos en 1896, con esa famosa carrera de maratón que el amigo Miguel Breal le metió al Marqués de Coubertin, para que hubiese algo de leyenda dentro de lo que eran los Juegos Olímpicos, y acertó. Mira lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Sí, sí, sí. ¿Ales queréis comentar algo con Paco? Bueno, lo primero, buenas noches, Paco, y enhorabuena por el nuevo éxito del Maratón de Valencia, bueno, del medio maratón y del 10K, porque ya no sé dónde vais a llegar. Ya, ya, estamos sumergidos, es decir, ya en la vida hemos pensado que esto fuese a ser así, pero yo creo que nadie, yo creo que en el mundo pensaba que el fenómeno este del maratón saltaría de lo que podríamos llamar los héroes y las élites a lo que es hoy en día desde el punto de vista popular. Yo creo que hoy en día es casi una filosofía de vida. Y, bueno, he hablado antes, Miguel, que le habías ayudado mucho en el libro. Tú, que estás mucho en Atenas, ¿tú sigues percibiendo esa magia en la ciudad, ese pozo del maratón, pozo histórico? Sí, 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 vamos a ver, además yo lo he vivido en mis carnes, inclusive unos años antes yo, mi último maratón fue, lo vamos a ver, hoy en día es penúltimo en, digamos, hace 22 años, en 1992, y en 2014, después de tanto estar allí como presidente de la IMSS, y los discursos y las galas y todo lo que vive esa ciudad alrededor del maratón, yo siempre en mi discursión me decía que todo atleta se debe de una vez en la vida correr el maratón de Atenas. Y, pues, me apliqué el cuento, y 22 años después de ese último, pues corriendo, en 2014, corrí el maratón de Atenas, a los 68 años, o sea, y efectivamente, la carrera en sí es muy dura, pero, bueno, uno corre por, yo diría, miles millones de páginas de historia, y eso, pues, tiene un valor que los que lo han vivido, estoy seguro que lo han sentido en sus carnes. Y, bueno, a Miguel, bueno, el crecimiento, pero yo creo que la carrera. Uy, ¿se está entrecortando? Sí. Paco, ¿nos escuchas? Sí, sí, nos escucho muy bien, yo. Es que se está entrecortando la comunicación. ¿Qué decías? ¿Decías algo de Miguel del libro, sí? Sí, decía de Miguel que él, bueno, no da más que elogios de lo que yo le he podido ayudar, pero yo lo que le agradezco enormemente es que su libro respira historia, y respira maratón, y respira todo lo que unos y otros, desde la antigüedad hasta la que aún hoy en día es la recorguma de maratón, griega de maratón, María Pulizu, pues hacen, viven, y, yo diría, transmiten de lo que es esa carrera tan mítica que es el maratón. Y él lo pinta, yo diría, con las anécdotas, con los detalles de cada una de las cosas que él, y los personajes que él describe, lo pinta muy bien. Yo estoy muy, muy agradecido a ese libro, que nos da un impulso más a los que, bueno, como decía, que vivimos para el maratón. Paco, te quería preguntar, ¿cómo ves el maratón de Atenas ahora mismo en la actualidad? Citabas a María Pulizu antes, hay muchos grandes corredores griegos que están muy volcados en esa prueba, como ella misma, Nicospolias, Costa Sagaraquis, el propio Maquis a cargo de la organización. ¿Cómo calificarías el estado actual del maratón? No, yo pienso que ese maratón tuvo un momento, yo diría, épico, que fue el 2.500 aniversario, 2010, el 2.500 aniversario de la Batalla de Maratón, que fue en 490 a.C., y esa publicidad relanzó el maratón de Atenas, que estaba un poquito como medio dormido, y desde entonces, bueno, pues gracias, ahí has nombrado a Maquis Asimacopoulos, que es el director del maratón, que le da, bueno, lo vive tanto desde el punto de vista marketing, lo trata también, que inclusive ha hecho lo que podríamos llamar, lo ha mueblado, en el sentido de que ya este año, sábados, domingos por la mañana y domingos por la tarde, hay carreras de 5 y 10 kilómetros para todas las edades, lo que le permite, yo diría, a prácticamente casi 100.000 personas vivir el efecto maratón, aunque el maratón, propiamente dicho, pues lo corran entre 15 y 10 kilómetros. Atenas, ese fin de semana, vive el maratón por todos los poros, inclusive la IMSS, que antes había nombrado nuestra asociación, la IMSS, lo que hemos hecho también para mueblar ese maratón, es hacer un simposio donde se discuten temas de organización del maratón y hacemos la gala del Best Marathon Runner, que es dar el premio de Mejor Maratoneano Hombre y Mujer, así como la Mejor Carrera desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista social y premiamos, yo diría, la historia de alguien que se haya caracterizado por ayudar y trabajar para el maratón. O sea, es un fin de semana, yo creo que para el que le guste el maratón, el que le guste esa épica, bueno, viernes, sábado y domingo es para vivirlo y recordarlo toda la vida. Una vez en la vida obligatoria. Eso es. Siempre se habla de que la meca de los maratones y al que hay que ir una vida es el maratón de Nueva York, pero en el otro extremo está también el maratón de Aterrosis, es fundamental, porque es donde está precisamente la cuna del maratón. Paco Borao, ha sido un placer también estar un ratito esta noche de echarlo un ratito contigo. Y sobre todo por... Muchas gracias a Miguel. Nada, nada. Muchas gracias, Paco. De verdad, gracias por intervenir y por esa ayuda también a Miguel en el libro. Hasta la próxima, Paco. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Fijaos lo que está sonando de fondo, verás. Esta música podía ser perfectamente la banda sonora del libro, ¿no? La música de Evangelis. Bueno, ¿cómo es el nombre exactamente, Alex Calaguch? Evangelis. Pero no, pero no, a ver, el nombre real, original de Evangelis. Eso no me acuerdo. Evangelos, Odiseas, Papatano Siu. Ahí está. Ah, tenía chuleta, ¿eh? Dios te lo repite. Pues sí, ¿no? Con su música épica en muchos casos y su música sintetizada, y además como el compositor de Carros de Fuego, una de las películas sobre eletismo míticas, ¿no? Pues sirve perfectamente, ¿no? Ha hecho varios montajes musicales en el propio Estadio Panathina Eko. Sí, sí. Tanto cierre de grandes campeonatos como conciertos que se han dado. Si el Estadio Panathina Eko ya es espectacular y un sitio que hay que visitar sí o sí, encima imaginarlo con esta música y con los montajes audiovisuales que recreaban allí, es todo un lujo. Pues hemos empezado esta sección escuchando Territorio Vimon con la música del Fteriar Banitaki de fondo, en griego, y pues acabamos con la música de Evangelis. Así lo tenemos que pronunciar, ¿no? Y que es la banda señora perfecta, seguro, para leer en verano o no. Ahora mismo, esta misma noche, si alguien tiene el libro ya en sus manos, o en septiembre o en octubre, da igual cuando sea, pero este libro Regresar al Maratón, Cuaderno de Viaje de un Corredor, que nos ha servido para clausurar por todo lo alto la sección y este programa Tiempo de Atletismo en esta temporada 2018-2019. Aunque a tu ritmo va a seguir, ¿eh? Algunas semanas más, pero hasta la temporada que viene, pues no nos volvemos a ver en este tiempo de Atletismo. Es que hay vacaciones, chicos. Alex Caruch. Bueno, va a ser menos dura la espera hasta los próximos programas con este libro, porque, como decíamos al principio, es una maravilla. Y si no, pues también la gente, además, puede complementar con la revista Corredor, si quiere. También. También es una buena lectura para este de julio también. Miguel Cabo, muchísimas gracias señora Bona por este libro. Gracias a mí, Samantha Chocorón. A ti. A Berta Martínez de Kel, al otro lado de Cristal. Al final no ha venido a contarnos cómo fueron sus clases de educación física. Dijo que mejor que no. Pero, hombre, teniendo en cuenta que era Enrique Pascual, no eran un paseo las clases de educación física, os podéis imaginar. Y Néstor Betangor en la dirección técnica. Gracias, gracias. Hasta la semana que viene a los oyentes de tu ritmo. Adiós. Adiós.